La tercera vez consecutiva que toda la oposición conformada en un grupo de 15, porque no es solo un partido, están funcionando como un bloque, le quitan la posibilidad a la Cámara de Diputados y al Gobernador Silioto de tener una ley que viene a cubrir los déficits que está dejando el Gobierno Nacional para las personas más vulnerables. Después, la primera vez que no se da coro, Pedro Araujo dijo que en la web parlamentaria no había mostrado las dudas y que sorprendió la actitud. Ya dos veces más, ¿cómo fue la previa? ¿Se lo imaginaban? No, bueno, la verdad que en este proyecto, es más, la oposición tiene un dictamen de minorías, en este proyecto queda claro que ellos lo que quieren es quitarle la herramienta al Gobernador Silioto. Eso es lo que están haciendo, así como a nivel nacional piden que el Gobernador le dé una herramienta a este Gobierno hambriador, cruel, redesquiciado, que viene justamente a quitarle a los que menos posibilidades tienen y a darle a los que ya son millonarios, darle posibilidad de ganar más plata, así como a nivel nacional ellos quieren que el Gobernador Silioto acceda a todo esto que Milay plantea, a nivel provincial le meten palos en la rueda y van corriendo el arco semana tras semana, sesión tras sesión, porque primero era que querían hablar con el Gobernador, el Gobernador los atendió, después era que los bancos sí, pero los autos de alta gama no, y bueno, se fueron a acomodar las cosas, se acomodó todo, y ahora ya cuando había un acuerdo medianamente, llega el momento y quieren sacar los bancos, cosa que antes estaba acordada. La verdad que lo que queda claro es que quieren impedir que el Gobernador Silioto tenga la herramienta necesaria para ejecutar las políticas y cubrir el bache que está dejando el Gobierno Nacional. Uno no sabe con qué van a salir la semana que viene, es impredecible, lo que sí estoy seguro que la provincia de La Pampa y el Gobernador Silioto como representante del Ejecutivo va a buscar las herramientas para seguir cubriendo estas necesidades que generan las sucesivas políticas que ejecutan desde el Gobierno Nacional, porque aumentan las tarifas, aumentó la luz 10 veces, el gas, no sé, también 8 veces, la verdad que brutal los aumentos de tarifas, y por otro lado, lo que han aumentado los alimentos, o sea que cada día que pasa se hace más difícil vivir, y bueno, el Gobierno de La Pampa trata de que eso no impacte con toda la fuerza que está impactando en la provincia de La Pampa. La verdad que lo de Alberto Fernández demuestra una irresponsabilidad brutal de estas cosas, uno no se puede hacer responsable de esas cosas y la gente se enoja, y la verdad que tiene razón de enojarse, porque uno cuando vota a alguien y le da esa responsabilidad de ser presidente, tiene que tener ciertos cuidados. Y bueno, y también este momento que aparecen todas estas cosas, nos duele mucho, nos duele mucho porque si esto, bueno, obviamente que espero que se investigue y que salga bien a la luz, pero si esto que aparece hoy era muy malo con su compañera y muy bueno con los poderosos, no tenía la misma maldad con Vicentín, no tenía la misma, o sea, así que me da mucha pena que haberlo militado.